La recolección de la basura en San Miguelito continúa dando problemas. Bueno, y se encuentra en medio de las diferencias entre la empresa Revisa Luda encargada del servicio y sus trabajadores. Veamos. Así se encontraban varios sectores de San Miguelito este jueves. Las tinaqueras estaban llenas de basura donde era evidente hacía tiempo que no se recogían los desechos. En este distrito las cosas se complican. Este miércoles hubo un paro de los trabajadores de Revisa Luda. Ellos reclaman mejoras en el equipo rodante, entrega de uniformes y cumplir con la cuota obrero patronal. Ellos no están entregando uniformes en julio y encima esos no están ni completos, nada más pantalones y camisas. Las botas no nos las han entregado, ni gorras tampoco. Esos carros ya se nos han salido las llantas, se las han salido diferencial. Entonces se imaginan otro con ese equipo que carga hasta 12, 13 toneladas en la calle. Luego de conversaciones el paro se levantó y se ha iniciado nuevamente la recolección de la basura. El turno es muy, nos demoramos tres días recuperándolo. O sea, la afectación es muy grande. En Revisa Luda aseguran que están cumpliendo pero reconocen que hubo un problema con las cuotas que se deben pagar en la caja de Seguro Social. Actualmente estamos en una mesa de negociación que se está llevando dentro del Ministerio de Trabajo a petición del sindicato de la empresa Revisa Luda. Seguro Social, estamos al día con el Seguro Social. La dotación de los equipos, como acabas de ver aquí estamos toda la dotación de los equipos. Ellos pueden sacar su ficha de Seguro Social y está vigente hasta septiembre de este año. Pregunto, ¿los reclamos es porque hubo problemas anteriormente? Actualmente estamos al día. ¿No anteriormente hubo algún tema de retraso que les provocó esta molestia? Sí, hubo un pequeño retraso pero eso ya fue subsanado. Mientras se dan estas diferencias entre los trabajadores y la empresa Revisa Luda hay otra realidad y es la que viven las comunidades. Por ejemplo, aquí a pocos metros de la escuela Santiago de la Guardia hay basura sin recoger desde hace varios días. Los estudiantes deben de caminar prácticamente por encima de la misma para llegar y retirarse del centro escolar. María de Gracia, TVN Noticias.